La gente tiene que entender que a partir de estas operaciones, de estos trasplantes, hay alguien a quien le cambia completamente la calidad de vida, si directamente no le da o le alarga la vida, según el caso. Así que muchísimas gracias, un beso grande para los dos. Muchísimas gracias a ustedes por esta nota, un beso grande. Gracias Gonzalo, desde el móvil. Bueno, volvemos aquí en día y media, ahora sí nos vamos a meter en este debate con los temas de la actualidad política y para eso damos la bienvenida oficialmente y les agradecemos por aguardarnos estos minutos a Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, y también a Dante Ullo, legislador porteño del Frente para la Victoria. ¿Cómo están viendo la situación? ¿Qué están midiendo de lo que está pasando en la sociedad? Por ejemplo, después de las marchas que tuvieron lugar la semana pasada. Bueno, todavía hay un debate sobre el carácter de esas marchas. En la opinión de nuestra del Partido Obrero, hay dos elementos que nos parecen importantes. Por un lado es el final de una secuencia de movilizaciones, de protesta contra la desorganización económica que hay, y que ustedes la graficaron muy claramente con la situación del Sarmiento. No solo se trata de que los concesionarios retiran vagones, sino que esos concesionarios son del riñón del oficialismo. Reciben subsidios, están entrelazados con intereses económicos del oficialismo. Ustedes han tenido la movilización contra el impuesto al salario, que es gravísima para los trabajadores, y que fue vista con simpatía por los sectores que se movilizaron el otro día. Eso quedó mucho más claro en la huelga del subte. Diez días sin transporte, y esta clase media que siempre adopta actitudes hostiles a las huelgas, se mantuvo con una actitud expectante, porque de alguna manera estaba acompañando a la protesta, o los familiares de las víctimas de la tragedia de once. Con esta movilización del otro día, tenemos a un sector de la clase media y de la clase media alta, que aparece también como protagonista de una protesta contra una desorganización económica, inflación, y fundamentalmente también arbitrariedades políticas. ¿Es para atender entonces a su criterio el reclamo? Sí, ahora, lo que quiero señalar... No, no, este es un aspecto importante. El otro aspecto importante es que el contenido político tiene que ver con el ala derecha de la política argentina. Y no solo con el ala derecha de los que se oponen al gobierno, con el ala derecha de los que están en el gobierno, como Masa, Scioli, el ala derecha del peronismo, de la Sota, la Habana, es decir, yo lo que advierto, y desde el punto de vista del Partido Obrero, es este contenido político y el señalamiento de que no queremos una alternativa de derecha a esta desorganización económica, porque en ese caso la van a pagar los trabajadores. Y esta desorganización económica tiene que tener otra alternativa, que es una alternativa de izquierda. Ayer estaba de liga con nosotros acá, y dijo que hubo algunos sectores de izquierda que acompañaron esta marcha y la calificó de izquierda uva. ¿Quiénes son esos que fueron a la marcha de la izquierda orgánicamente? No, no sé si orgánicamente. He visto algunas expresiones, pero es marginal en la izquierda. El Partido Obrero ocupa una posición central en la izquierda argentina, ustedes lo vieron en las últimas elecciones, y hemos sido claros desde un comienzo, porque el contenido político de una movilización social no puede ser descuidado. La izquierda no puede acompañar protestas sociales por justas y lógicas que aparezcan sin ver su contenido político. Que arriba se suban Macri, Massa, Scioli, de la Sota, de Narváez... Bueno, se podría haber subido a quien quisiera esta protesta, pero en realidad fue bastante apolítica. No la consideras así. Yo sí creo que sí, en la apariencia. Como luchador político, tengo que ir un poco más allá. En la apariencia, usted no vio ninguna dirección política, entre otras cosas, porque estos dirigentes políticos como Macri y de Narváez no tienen piné, no tienen envergadura para liderar nada. Entonces, se mimetizan. Pero a los manifestantes les digo que el alineamiento político que lo sostiene es un alineamiento político derechista. Ahora, deja una pregunta abierta que se la vamos a tener que trasladar a Gullo. Nombró peronistas, salvo que de la Sota haya dejado de serlo, por más que sea opositor o que se haya planteado, digamos, lejos del gobierno, viene del peronismo. Massa viene del peronismo. O sea, Canca, ¿cómo es esto de ser peronista de derecha y de estar en contra del gobierno y que le preocupe a Altamira? No, bueno, son apreciaciones de Jorge Altamira. Yo igual me gustaría más centrarme en el tema de la marcha, ¿no? Fue una marcha anunciada, no eran las consignas, las manifestaciones. Son las últimas tapas de diario de los últimos meses. Lo primero, obviamente, observamos es que, por suerte, en la Argentina, y aunque este cacerolazo se hace contra la dictadura, avanzamos de buena salud, las instituciones están fuertes, el gobierno, obviamente, gobierna, así que bienvenido sean todas las expresiones, pero con la lógica de también ir analizando ¿para qué? ¿Qué hay detrás de esto? Pero cuando dice que fue una marcha anunciada, ¿usted cree que... me parece que está subestimando un poco a la gente? De alguna manera, lo que está diciendo es que... Que fue armada por los medios, en ese sentido lo está diciendo, que los medios, digamos, llevan a la gente a realizar... Anunciada por Clarín, así sintetizamos, porque va para ahí la cosa. Yo creo que hay toda una manera de fogonear a nivel de buscar un mal humor, de buscar incluso estas cosas que tiene que significar que hay sectores sociales que ya están, digamos, crispados, o tienen un hartazgo, o no bancan más esta no democracia. Bueno, todo eso no son cosas que surgen de una sobremesa espontánea de una casa. Además, todos los que se manifestaron el jueves, nosotros tenemos la tranquilidad de que al otro día fueron a su trabajo, tienen trabajo, no tienen problemas de mesa, abrieron sus comercios, muchos incluso ese viernes pudieron irse afuera y descansar de otro día. O sea, yo creo que una cosa es esta manera de manifestarse, insisto, que hay elementos que fogonean y hay otras cosas que no sabemos el parácter. Y otra cosa es la Argentina real. Nosotros seguimos trabajando en función de la Argentina real y eso significa gobernar para los 40 millones de argentinos. Está bien, pero esta gente que fue a la movilización no es parte de los 40 millones, por más que tengan, que puedan comer todos los días, ¿no es cierto? No hay que gobernar también para eso, porque al final termina siendo discriminatorio al revés. ¿Y vos creés que el 55% de los votos de Cristina no hay mucho de clase media, media alta, y de una variedad de sectores que siguen acompañando? Seguramente, el tema es que esta marcha no se realizó hace dos años cuando sacó el 54%. Eso y las inquietudes de la gente quizás han cambiado un poco. Además, vos no descuidas además que la multiplicidad de consegnas y manifestaciones iban desde cosas que uno puede atenderla, otras que son genéricas, seguridad, otras que son genéricas como pedir libertad o democracia, y otras que honestamente era un variopinto que es muy difícil ver dónde para esa dispersión de expresiones o de desencanto o de mal humor o de fastidio. No puede haber un error en la comunicación del gobierno que facilita este tipo de protestas porque, por ejemplo, la necesidad de quedarse con los dólares para cumplir obligaciones internacionales y una política de Estado que dice yo necesito los dólares, están legitimados, ganaron la elección, tienen derecho a gobernar y es una decisión de Estado. Ahora, no está mal explicado, a veces no hay un error de comunicación o los interlocutores que salen a explicarlo, caso Moreno con el tema del INDEC, que se hace insostenible hasta para ustedes mismos sostener que se puede comer con 6 pesos o que la inflación es menor a lo que el mismo gobierno fija en las paritarias. Entonces, ¿no habrá un error únicamente en la comunicación? Porque tienen todo el derecho del mundo a gobernar, para eso se los votó, tienen mayorías parlamentarias, ¿no es más fácil explicarlo así? Yo creo que hay una forma de explicitar las políticas de gobierno que parten además de una matriz o de un origen que nadie puede discutir. No se mintió cuando era la campaña electoral de cuál iba a ser la acción de gobierno. No se miente cuando se dice vamos a seguir profundizando. No se miente cuando se van preanunciando medidas que luego se toman desde el caso YPF al Baco Central para nombrar las últimas, ¿no es verdad? No se miente, hay una claridad de acción y de forma de expresar esa acción. Nadie puede fogonear algo que no está metido ahí. En primer lugar, como yo participé de la campaña electoral, fui candidato, quiero señalar una cosa importante, recuerdo muy bien que en la campaña electoral el oficialismo defendía a Repsol y a Eskenazi. Nosotros atacábamos el vaciamiento energético. Ellos lo descubrieron o lo señalaron o intervinieron y no quiero hablar de cómo intervinieron con posterioridad. Entonces, hay un desfalco electoral. La campaña electoral fue en una dirección. En segundo lugar, los problemas que plantean los manifestantes existen. Yo lo que denuncio de alguna manera es quienes se quieren... La falta de libertad también. Pero en un sentido, porque ocurre lo siguiente, cuando uno ha vivido, yo en particular, he pasado mi vida bajo dictaduras, tener este debate es una cosa maravillosa. Pero ese es un ángulo, el otro ángulo es preservar, es ver los problemas. Si yo veo que hay un organismo juvenil paraestatal que enfrenta centros de estudiantes o que me quiere crear una fuga paralela de carácter estatizada... Es una definición cuasi militar, hablar de para... Paraestatal es todo organismo que no forma parte del organigrama del Estado, pero que el Estado lo sostiene económicamente. ¿Usted cree que se hacía el debate? ¿Como los subsidios? No, por ejemplo, la acción de ciertos sectores... ¿Usted habla de la cámpora? Por ejemplo, él no hace escuelas, esto es muy claro, pero le doy un ejemplo concreto. Existe una federación universitaria argentina que nosotros no dirigimos. Nosotros dirigimos la federación unitaria de Buenos Aires. Han decidido crear otra de arriba para abajo con respaldo estatal. Esa va a ser una fuga, no sé el nombre que tendrá, paraestatal. Eso va contra las libertades. La formación de una CGT va a alcarcer. El gobierno fogoneando, hoy hay elecciones en la Unión Obrera Metalúrgica. Su secretario general va a ser el secretario general de la CGT de la CGT de la Alcarcer. ¿Cuántas listas hay en la Unión Obrera Metalúrgica? Una en todo el país. Moyano tampoco tiene oposición en cambio. Pero yo no soy simpatizante de Moyano. No, pero bueno, pero pareciera que todas las culpas son... Nos acabamos de presentar en la Unión Ferroviaria. Hay elecciones. Presentamos una gran cantidad de listas porque hay muchas seccionales. Proscriptas todas por la Junta Electoral. La Unión Ferroviaria de Pedraza. Entonces, claro, no es Videla. Y podemos charlar. Altamira lo sacó desde Falco Electoral. Es grave eso. No, bueno, yo creo... No, no quiero entrar en polémica con Altamira porque además, honestamente, insisto, no sé cuáles, cuántos votos sacó el PO en las últimas elecciones porque si no nos estamos confundiendo. Yo quiero analizar la Argentina real y en función de esto, además, voy a defender la participación y protagonismo de la juventud. Es lo mejor que nos puede estar pasando. Que hoy en la Argentina podamos estar poniendo como un elemento de debate que voten los mayores de 16 años. Me parece que es un gran paso adelante y no es casual que sea nuevamente el peronismo el que introduce la extensión de ciudadanía. Eso es generar más libertad, más participación, más protagonismo. Pasó con el voto femenino, va a pasar ahora con el voto a los mayores de 16 años. Eso me parece que consolida y le da riqueza a la democracia y a las acciones del gobierno. Ahora, ¿qué pasa con quienes... No, el voto... Está bien, lógico, el voto es una extensión, pero el voto se da en un contexto político. Si hay una acción para destatar sobre la juventud... A ver, me choca, mirá, es lo de... Bueno, usamos otro tipo. La verdad me parece... Pero una pregunta, la Cámpora, por ejemplo, que es el Ministerio de Economía, no forma parte de lo que... Nos está convocando... Disculpe, tenemos que ir al móvil. ¿Se pueden quedar unos minutitos más para discutir el tema del voto a los 16? Les pedimos unos minutitos nada más, ¿sí? Si nos quedan acompañando. Enseguida regresamos con este debate que está más que interesante. Pero nos está convocando nuestro...